Otra vez ando de perro, viví un tiempo en un buen sueño Mis amigos ya no me hablan, ni pa' pagar lo que deben Me he metido en grandes pedos para levantar dinero Me rodeé de varios lujos, mantenidos y mujeres Todo el tiempo acompañado y al volante de un buen carro Aunque no comen veinte años, se gastaba en restaurantes Con viejas muy elegante, me paseé pa' todas partes Y en mi rancho un H&N, levantando por balena Se llenó de abezas mi patán Cuando tuve los mantuve nunca me empezó a gastarle Me creía de veras inmortal Pues toditos me apreciaban bienvenido en todas partes Si borracho me arrastraba Entre varios me ayudaba Me compré una camioneta, fui a tirar la bicicleta y agarré una buena vieja Que a los días me adoraba Cuando se acabó el dinero, se acabó el amor sincero Y las palabras de mi viejo, ahora sí ya me pesaban Me creía bien influyente, bien culero y prepotente La broca se iba agarrando con billetes que se arreglaban Me aparté de la familia y empecé una nueva vida Y un castillo de cartón que el agua me derrubó Me cayó leña a los días, se acabó la pesadilla Me dio otra chance a la vida y me volví a levantar Curia, ayúdanos a mi viejo, se me quito los pendejos Y la vaca que no dé leche Que no ensucie mi corral Se llenó de abejas mi panada Cuando tuve los mantuvios nunca me empezó a gastarles Las mujeres hoy me vuelven a llamar No se agüiten si un buen pedo ya no quiera contestarles Los amigos que se querían burlar ¡Ale va, verga! No me vuelven a humillar ¡Ale va, verga! 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 Una monja corta el viento Su sombra la va siguiendo Igual que su contingante No le dio ni tiempo al tiempo Una yegua de alto rango, yo la conocí en Durango La monja lleva por nombre, ustedes ya la conocen Hagan trato con los machos, si quieren ver lo que corre Y así suena sembradores, oigan, hierro Con tristeza recordamos, a la tormenta su nombre Fuiste reina del 2000, pero te tocó partir En tu cuadra los arados, les dejaste un gran sentir Échele ganas mi gente, cuadra Santa Cruz al frente Hay que apostar el dinero, la patria estaba primero Cuadra San Miguel de Cruces, tienes caballos ligeros Ya me despido cantando, las palmas siguen rifando Quiero mandar un saludo, a los de cuadra Durango También cuadra Tres Marías, dólares van apostando Las alturasritas, dólares van apostatadas Y así suena, las palmas siguen Yemen podéisам побlar Tal comunidad olvida, las palmas siguen オ Fast study Libertas La La